Vamos a brindar en el aniversario de Ambar Producciones Agüita el escenario, agüita el escenario por favor Agua que nos quemamos Suena Vamos a recordar Para mis amigos de Lima Escúchalo y Vámonos mellamos José Neira Egui Neira Ambar Producciones Alberto Melgarejo en su aniversario Escúchalo Corazón Corazón Se Sal, sal, sal Y el truquillo más se suelta Ajá Por los son likes El Ibera El amigo de todos Ajá Porque te me han echado ese cariño Sabiendo que moriría por ti Porque te abandonaste amor Sin todo mi cariño Si todo mi cariño pedí Ahora te encuentran dejo Y yo por ti sufriendo Mi corazón sanando Lucha por olvidarte Y aunque ha pasado el tiempo Solo tristeza tengo Pero sé que los días Yo lograré olvidarte Algo queomedó Y yo por ti sufriendo Y yo por ti sufriendo Pero sé que algún día yo logré olvidarte Dime por qué te fuiste, dime por qué me dejaste Si yo te amaba con toda mi alma, con toda mi vida Porque te mereces cariño, sabiendo que moría por ti ¿Por qué me abandonaste, amor? Si todo mi cariño te di Ahora te encuentran lejos y yo por ti sufriendo Mi corazón sangrando, lucho por olvidarte Aunque pasa del tiempo, solo ni desastengo Pero sé que algún día yo logré olvidarte Ahora te encuentran lejos y yo por ti sufriendo Mi corazón sangrando, lucho por olvidarte Aunque pasa del tiempo, solo tristeza tengo Pero sé que algún día yo logré olvidarte Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste mujer Ya te olvidé, ya te saqué de mis pensamientos Y ya pasaste al recuerdo del triste desamor Porque a mi pobre corazón le ha llegado un gran amor Llorando, 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 sufriendo En estar como un día yo sufrí por ti Tan solo ha quedado tu falso cariño De pena y tristeza, llorando, 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 llorando Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste mujer, ya fuiste Ya te olvidé, ya te saqué de mis pensamientos Y ya pasaste al recuerdo que en ti se desafó Porque en mi pobre corazón me ha llegado un gran amor Llorando, sufriendo, está como un día sufrí por ti Por vos, eh Música Falso cariño, de pena y tristeza, lloran por mi ausencia Lloran por mi ausencia ¡Uuuh! ¡Qué idea! Mi amigo Brian, la gente de ambas producciones ¡Feliz aniversario! ¡Ay, ay! Brian Vergarejo ¡Guerda Vergarejo! ¡A la muerte por siempre! ¡Eso! 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 ¡Eso sí, así, así, así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Y el público! ¡Sigue llegando! ¡Eso sí, así, así, así mi amor! ¡Vamos a gozar! Y como así, y como así, y como fue Y como así, y como así, y como fue Y como así, y como así, y como fue